El titular de Zagadegro, Juan José Castro Justo, informó que las plantas de diversos cultivos siniestradas, el seguro se hará cargo de su pago. Mientras que los que no estén con ese beneficio, el gobierno del estado les aportará una compensación económica para que puedan continuar con las labores del campo. Estamos concluyendo los padrones afectados y están recorriéndose las localidades afectadas por personal de nosotros, de la Zagadegro, con la Zagarpe y de la propia empresa Segurador Atlalo. Después de esta supervisión vienen los dictámenes, de dónde sí procede el pago y en dónde no. Indicó que esta semana se tratará de aportar el pago correspondiente a productores de diversos cultivos, quienes recibirán de la aseguradora el recurso que les corresponde. Ya tenemos parte adelantada sobre los dictámenes en tres localidades de aquí y dos localidades de Florencio Villarreal, además de que ya tenemos también autorizado el recurso para pagar lo distinto a las actividades agrícolas aseguradas como cercos, palmeras, mangos, limones, para estos dos municipios. Esperemos empezar a pagar entre mañana y pasado a más tardar. Juan José Castro Justo precisó que podría reducir la cifra de 30 mil hectáreas de diversos cultivos siniestradas, las que desde un principio se estimó arrojaría el censo general. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Gracias. 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 Gracias.